Una vez que hayamos retirado todos los panales de nuestra colmena, la llevamos a la sala de extracción. Lo que hacemos es colocar nuestros panales en nuestro banco de superculador y después ir cortando con el cuchillo, ya sea un cuchillo especial o un cuchillo que tengas ahí de cocina y cortar los panales como en este caso que están viendo. Una vez que yo corte, voy pasando el panal al extractor. Es un extractor manual de 16 bastidores. Una vez que corte yo 16 panales, obviamente los coloco dentro del extractor y posteriormente le doy vuelta. La fuerza centrífuga del extractor hará que la miel salga de las celdillas. El extractor está diseñado para poder retirar la miel de ambas caras al mismo tiempo. Ahora bien, solo nos queda almacenar la miel en una cubeta o en algo que ustedes tengan para almacenarla. No sin antes también colocar un tamiz.